y bien como saben las estafas siguen y siguen y más de los supuestamente robots para ganar bueno los bots para ganar dinero los bots para ganar cripto monedas en este caso usdt o tether y puedes darte cuenta varios promotores de esta estafa varios varios y pues que crees ya lleva casi dos meses entonces ya está entrando en esta fase de de soy popular tomo el dinero de los demás me voy así que ten mucho cuidado nunca es momento para entrar pero ya cuando tienen bastante tiempo no dejes tu dinero porque está a punto de estafar ya completamente si de entrada es una estafa ya está esperando solamente que lleguen otros pichones más y vamos por pasos esta es su paginita igual que todas aquí tengo varios vídeos en este canal por cierto suscríbete comenta comparte para que menos personas caigan en estas estafas igualita es una plantilla que están utilizando para todas estas estafas igual nos vamos al de quién es la página donde encontramos todos los datos de quién la registró etcétera etcétera aunque está escondido son chinos son chinos las que la registraron recién pues prácticamente tiene pocos días que estafó una página de chinos aquí en méxico y sigues siguen estafando vamos no no es el único caso también de chinos así que ten mucho cuidado todas van para allá y esta pues llama la atención que se registró el 28 de febrero de este año por tanto imagínate se lleva casi dos meses y es de alguna manera no hay tiempo yo lo he mencionado no hay tiempo para que caiga una de estas estafas es son objetivos económicos los que tienen cuando reúnen x cantidad por ejemplo supongamos nada más cuando reúnen 10 mil dólares se van por supuesto que es más no son 10 mil dólares pero cuando ya entran muchos pichones con su dinero se van no están por tiempo no están por un mes por dos meses sino cuando consiguen el objetivo económico podrían durar cuatro o cinco meses podrían durar una semana dos semanas en cuanto consiguen su objetivo económico se van es un grupo delictivo que está buscando presta nombres para que depositen a esas personas y después a su vez estas personas le depositen al grupo delictivo y así pues no haya posibilidad de rastrear a ese grupo delictivo también está buscando administradores los administradores están los grupos de telegram de whatsapp facebook son los que comentan los vídeos y te aseguro que van a venir aquí a comentar también los administradores que no que yo me equivoco que esto es real que ya sacaron dinero que miles de comentarios animando a las personas para que pues invierta no es una inversión para que pierdan su dinero con ellos antes contrataban influencers ahora ya no ya se ahorraron ese ese pago todos ellos reciben sueldo comisión ahora llegan los promotores gente como te enseña al inicio del vídeo gente que está haciendo vídeos promocionando esa estafa y estas personas ganan dinero con cada referido por eso les interesa que entre la mayor cantidad de personas porque así ganan algunos dólares unos cuantos dólares por las personas que entran con su link de afiliado todos ellos están buscando crear esta estafa piramidal este esquema ponzi y la idea es atraer a la mayor cantidad de pichones gente con dinero que llegue a perder su dinero ahí cuando se llena de pichones como aquí está la gráfica es cuando se van entonces por el tiempo que llevan yo creo que ya hicieron muy su trabajo ya está lleno de pichones y está por irse esta estafa así que ten mucho cuidado comparte comenta y suscríbete al canal y y y y y y Gracias.